¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. ¿Quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Por qué es que somos infieles? ¿La monotonía es la principal causa, el detonante de la infidelidad? ¿Será eso cierto? Aunque no existen estadísticas concretas de ese fenómeno en Colombia, los sitios web para buscar relaciones ocasionales con personas comprometidas o con pareja estable han tenido un rápido crecimiento en todo el país. En nuestra arquitectura urbana también es reconocida la oferta de alojamientos para quienes en horarios no convencionales o con personas prohibidas buscan tener relaciones furtivas. Hoy tenemos un programa muy especial de infieles y engañados. Así comenzamos En Directo. Bueno, ¿qué hacer frente a una infidelidad? ¿Perdonar o terminar una relación? ¿De quién fue la culpa? ¿Del infiel o del engañado? ¿Cuáles son los indicios de que una persona está siendo infiel? Pues nosotros hablamos con una psicóloga experta en terapia de pareja y esto fue lo que nos explicó. Así vamos a comenzar a poner este tema en contexto. Cuando se establece una relación de pareja, el compromiso mutuo es una de las claves para desarrollar una sana convivencia. Sin embargo, a veces la infidelidad puede llegar a afectar la dinámica de las relaciones, convirtiendo la vida de la pareja en un caos total, tal como lo explica la doctora Ana María Sifken, psicóloga experta en terapia de pareja. La infidelidad es una traición a la confianza, diría yo. Es un compromiso que tú adquieres y que por alguna u otra razón lo rompes. Entonces no solamente es una infidelidad, puede ser no solamente física, sino también emocional. Infidelidad puede ser ahora, pues con todos los medios de comunicación existen infidelidades virtuales. Entonces ya en este momento digamos que ese concepto de infidelidad ha cambiado mucho. Y ahora, de hecho, pues nos damos cuenta que la infidelidad cibernética es mayor que la infidelidad física, porque ya no existen casi relaciones. En estos momentos es clave contar con la ayuda de un profesional que pueda brindar la orientación necesaria para poder superar la crisis. Superar una infidelidad no es fácil, porque se rompen muchísimas cosas, ¿sí? Tienes conductas, tanto conductas como emociones, como parte cognitiva que se afecta con una infidelidad. No es fácil superarlo uno solo y al principio el pensamiento de cualquier persona es yo puedo. Y cuando ya están en el fondo se dan cuenta que no pueden y que necesitan una ayuda profesional que les ayude a superar todo esto. Hay que volver a reconstruir una cantidad de emociones, de conductas, de pensamientos que se rompieron con la infidelidad. Entonces es muy importante buscar una terapia de pareja, una ayuda externa que pueda dar ciertas herramientas para poder volver a recuperar todo esto. Según la experiencia que nosotros hemos tenido, de un 100%, un 80% vuelven a estar juntas. De ese 20% que sobra, digamos un 15% se separan bien separados. Digo bien separados en el sentido que no hay resentimientos, no hay dolores, las heridas sanan y cada cual puede rehacer su vida. Y un 5% que realmente no hay compromiso, no es el querer, no quieren hacer las cosas, entonces tú no puedes obligar a nadie a que solucione. Pero antes de tocar fondo es importante prestar atención a las posibles señales de alerta que puedan indicar que algo no está funcionando de la mejor manera. Indicadores puede ser exceso o poco de cualquier comportamiento. Hay personas que al ser infieles se alejan, son irritables, no quieren compartir, pero por el contrario hay personas que la culpa de pronto los hace sentir que deben ser más amorosos, deben estar más comprometidos, deben hacer más cosas. Pero siempre hay un cambio de comportamiento en esas personas. Y ante la duda sobre si son los hombres o las mujeres los más propensos a la infidelidad, la doctora Sifken señala desde su experiencia cuál es el comportamiento de las parejas en la actualidad. Antiguamente las parejas homosexuales eran mucho más infieles y por eso estaban todos los estudios que se daban de enfermedades de transmisión sexual, que se daba el VIH, porque había una promiscuidad muchísimo más grande entre los homosexuales. En este momento las parejas homosexuales son mucho más estables que las heterosexuales. Y entre hombres y mujeres yo creería que llegamos casi a un 50% de infidelidad entre hombres y mujeres. Sea cual sea la situación que origina la infidelidad, es importante que exista voluntad entre las partes para poder solucionar la situación y sanar las heridas que provoca el engaño y la desazón en el afectado e incluso en quien comete la falta. Muy bien y para hablar de este tema me acompaña hoy Sandra Guzmán, ella es terapeuta de familia y de pareja y también está conmigo Néstor Flores Gaitán, que es conocido como Petrochelli, el ex-detective del DAS, ex-funcionario también de la Armada Nacional. A los dos gracias por acompañarnos esta noche aquí en directo. Muy amable, Luz Helena, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy, infieles y engañados, tener un amorío por fuera de la relación estable, eso por qué se da, cuáles son las motivaciones que puede llevar una pareja a hacerle infiel, ¿cierto? Vamos a hablar de este tema hoy, así que los invitamos a que participen, 457-8300 y ahí marcan la extensión, 5225 y también terminada en 26. Entonces vamos a arrancar, doctora Sandra, ¿por qué es que nosotros somos infieles? ¿Qué es lo que pasa en el ser humano que nos lleva a cometer la infidelidad? A lo largo de los años de trabajo y digamos al trabajar con parejas y al trabajar con un tema, un motivo de consulta como este que es tan difícil, yo he llegado como a dos conclusiones. Uno, tiene que ver que la infidelidad es una solución problemática a muchas situaciones que se viven en pareja y que por alguna razón no se afrontan dentro de la relación y que una manera de hacer ese afrontamiento aparece en el vincularse con una tercera persona. Y por otro lado también hay posicionamientos personales en lógicas de reconocimiento individual, tanto como hombres como mujeres, en donde al estar dentro de una relación de pareja digamos que se viven ciertas emociones, la relación va cambiando, el tiempo va haciendo que haya cosas que se naturalizan y que de pronto hay ciertas emociones que se pierden y una manera de volver a retomar esas emociones aparece a través de la infidelidad. Entonces son como las dos grandes conclusiones a las que yo he llegado, que tiene que ver uno con la vivencia propia de la relación de pareja, porque la relación de pareja a lo largo del tiempo va cambiando y hay situaciones difíciles que se van presentando, entonces una forma como de salir de lo difícil es a través de la infidelidad. Por eso es una solución problemática a un tema de pareja y también a un tema de reconocimiento personal como hombre y como mujer en una experiencia de volver a vivir ciertas emociones que digamos en el paso del tiempo se han venido perdiendo. Bueno y más adelante vamos a profundizar en cuáles son las razones más fuertes que nos llevan a los seres humanos a tener estas relaciones furtivas o fuera por fuera de nuestra relación estable. Y quiero preguntarle a Néstor, Néstor tú creaste una organización que está especializada y dedicada en todo el tema de investigación hace ya más de 35 años y yo quiero preguntarte, ¿qué has encontrado con respecto a este tema de parejas y de infidelidades en este tiempo? ¿Qué has encontrado de curioso o no sé, qué te haya llamado la atención en todo este tiempo en tu trabajo? Como no, Lucilena, primero que todo el pan nuestro de cada día son los seguimientos por infidelidad, a eso es a nivel internacional. Segundo, los factores son muchos, los factores inciden mucho en una infidelidad, por ejemplo, tú me contratas a mí para que yo siga a tu esposo porque tú tienes una duda que te está carcomiendo. Entonces nosotros durante la etapa investigativa en físico establecemos que a veces son celos más fundamentados de parte tuya porque tu esposo trabaja de sol a sombra, sale a las 6 de la mañana, llega a las 10, 11 de la noche, llega cansado, pues como llega cansado, ni forma de aquello, ¿me entiendes? Entonces tú estás pensando que porque yo no me hago partícipe de tus juegos, entonces es porque supuestamente... Algo está pasando con el marido, sí. A veces, ¿qué pasa? A veces todo lo contrario. Yo como hombre, yo voy a buscarte y comienzo el problema. Bueno, ustedes, las mujeres, seamos realistas, les duele la cabeza, tienen el periodo, están cansadas, pero es cuando se va perdiendo ese apetito sexual. Así de sencillo. Son los factores. Otros, que a veces de pronto llega X persona, sea hombre, sea mujer, a contratarme y resulta que durante la etapa investigativa en campo abierto se establece de que tu esposo no te está haciendo infiel con otra mujer, sino que es con un hombre. Por ti que se ve mucho eso, ¿sí? En infidelidades se ve mucho esas aberraciones, ¿sí? Bisexuales, lesbianas, que uno queda sorprendido. La infidelidad con una persona del mismo sexo. Es correcto. Ok. Bueno, tenemos ya llamada hasta ahora, ¿no? Producción. Vamos con Marta, que la tenemos hasta ahora en la línea. Bueno, seis de la tarde, 40 minutos. Hola, ¿Magda o Marta? Hola, Marta. Magda. Magda, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien. Hola, Marta. Bueno, te escuchamos. Bien, sí. Sí. La infidelidad se da, mi concepto es por la falta de ser serias las personas y falta de compromiso y de respeto, porque de pronto en los hogares no nos enseñaron a tener compromisos y respeto por los demás. Y si ya tienen hijos, pues menos debe haber infidelidad, porque uno lo primero que tiene que entender es responder por sus hijos hasta que ellos se defiendan solos. Y uno debe ser un ejemplo para la comunidad, para la sociedad y para todo el mundo. Vale, Magda, muchas gracias por comunicarte con nosotros y darnos tu opinión aquí en directo. Bueno, falta de respeto, dice la televidente, doctora, ¿cuáles son esas razones más, las razones más fuertes que llevan a una persona a cometer una infidelidad? Usted mencionaba que había unos factores o unas situaciones personales, ¿cuáles son las más frecuentes en las que usted de pronto en el consultorio son las que más escucha? Bueno, digamos, muchas veces es empezar a entender que cuando se establece una relación de pareja y cuando la relación de pareja es estable, cuando ya llevamos cierto tiempo, la relación ha avanzado y se ha consolidado, muchas veces la sensación para algunos es que hay cierta lógica de emociones y de reconocimientos que yo quiero seguir teniendo. Entonces hay cosas que se sienten que son como inofensivas y es que yo puedo coquetear con alguien, pero en la medida en que yo no tengo una relación directa, pues no hay ningún problema, pero sí hay cierta lógica de coqueteos, de llamar la atención, de obtener cierta atención que para mí es importante. Entonces es empezar a entender cuál es el reconocimiento que yo estoy buscando. Si es un reconocimiento, por ejemplo, como mujer en donde yo quiero verme atractiva para otros hombres y a través del coqueteo lo logro y para los hombres funciona de la misma manera, entonces sentir que yo soy reconocida como mujer, como una mujer que soy deseable para otros y que de ahí a desarrollar una relación fuera de la relación estable, pues hay un solo paso, porque obviamente es una atención interesante y además que es una atención que gusta. Entonces ahí hay un posicionamiento complicado porque sentir que se está dentro de una relación de pareja, pero no se renuncia a lo otro, porque lo otro como persona me hace sentir bien, como hombre me hace sentir bien, como mujer me hace sentir bien. Eso es algo que yo he visto que realmente es más difícil renunciar a veces para los hombres, porque la sensación de la atención o de sentir que una mujer coquetea conmigo y que digamos un poco en el tema de la amabilidad, entonces yo también entro en el juego del coqueteo, pues es inofensivo porque yo no estoy tocando a nadie, yo no estoy haciendo algo fuera de lo normal que hago en mi vida de pareja, entonces pues no es algo que debería afectar la relación, pero sí la afecta, porque la relación de pareja es íntima, yo lo que tengo con mi pareja es una relación de intimidad, entonces cuando llega otra persona y yo vivo esa intimidad o esa tensión o ese interés a otra persona, pues eso toca la relación y genera sentimientos de dolor. Muy bien, tenemos otra llamada, vamos a la línea a esta hora, hola, buenas tardes. Hola Javier. Hola Javier, ¿me escuchas? Creo que ahí está. Hola. Bueno. Bueno, vamos a seguir entonces, vamos a ver qué está diciendo la gente, la opinión de la gente en la calle, nosotros salimos como siempre a preguntar a la gente, pues para saber qué piensan sobre nuestro tema de hoy, infieles y engañados. Me gustaría saber cuáles son las principales causas a nivel psicológico para que una persona sea infiel. Causas a nivel psicológico para que una persona pueda ser infiel, doctora. Bien, ahí hay un tema, aquí hay un tema con el compromiso, ¿sí? Y como lo decía hace un momento, obviamente hay una lógica de reconocimiento que tanto como hombres y como mujeres queremos tener, entonces obviamente es sentirme deseable, atractivo para otras personas y sobre todo la idea de que, la idea de que el coqueteo con otra persona, estando yo en una relación estable, es inofensivo. Entonces aquí hay una lógica con el compromiso, el compromiso, dentro del compromiso hay una acción que se llama la disposición y la disposición a comprometerme con alguien dentro de una relación. Y ese comprometerme no solamente implica que yo no me involucre con nadie más, sino que la disposición al compromiso implica que yo reconozca que la relación va a tener cambios, que cuando existen dificultades necesitamos afrontar la dificultad, ¿sí? Que necesitamos entender que hay momentos donde hay ciertas emociones que cambian, que el amor mismo cambia, no es que desaparezca, sino que ya se vuelve un amor menos intenso, menos visceral y se vuelve ya un amor mucho más maduro, mucho más real, donde tenemos que hacer un afrontamiento real de la vida. Entonces cuando llega... Además que a veces no tenemos cierta madurez, ¿cierto? Para poder entender que eso es así. Es una lógica de madurez, es una lógica también de madurez en donde nosotros cambiamos con la relación y la relación va cambiando a través del tiempo. Bueno, Néstor, de acuerdo a lo que usted también ha vivido durante estos años de trabajo, siempre está la pregunta de quiénes son más infieles si las mujeres o los hombres. Hay estudios, hay un montón que dicen que los más recientes, por ejemplo, que las mujeres somos más infieles que los hombres. Yo quiero preguntarle, de acuerdo a lo que usted ha visto, ¿quiénes somos más infieles? ¿De acuerdo a lo que yo he vivido? O eso sí, o somos infieles en la misma proporción. Bueno, Luz, le voy a ser sincero. Anteriormente, usted y las mujeres contrataban más para qué, para seguirlos a nosotros. Hoy es todo lo contrario, se revirtieron los papeles. Hoy, nosotros los hombres pagamos más para que sigan a las mujeres, a nuestras mujeres. Pero lo que pasa es que se han perdido mucho los valores, hoy por hoy. ¿Y qué pasa? Hay muchas mujeres prepago, que se entregan por 100 mil, 200 mil, 300 mil. Lo digo, en campo abierto, porque me he dado cuenta, porque a veces, tanto hombres como mujeres se me han metido a ciertos sitios del inocinio, donde me ha tocado a mí, sin querer queriendo, hacerme partícipe de eso. Sí, eso va dentro del profesionalismo, sin querer ofender yo a mi mujer, ¿no? Pero así es la realidad. A eso le toca, ¿no? Por ejemplo... Pero hacerse partícipe para poder cachar a las personas y para llevar a cabo el trabajo y poder tener resultados. A mí me contrataron para seguir un par de psicólogas. No es por hablar mal del profesionalismo de las psicólogas, pero son las clientes número uno mías, ¿sí? Gozo de buen prestigio, buena popularidad y entrego muy buenos resultados. Me puse a seguirlas y así, sigue las siglas, se me metieron a un barrio. Pero disculpa, Néstor, para poder entender también aquí, ¿a seguirlas por qué? ¿Cuál era la situación? Para tratar de establecer la infidelidad, ¿sí? Y resulta que yo establecí que ustedes las dos... Es decir, ¿los esposos de ellas dos te contrataron para que tú...? No, uno solo, uno solo. Ah, ok. Uno solo. Ok. En este caso, el esposo tuyo me contrató para seguirte a ti. Y a la otra persona. No, a la otra no. Resulta que siguiéndote a ti, entonces yo establecí durante el transcurso de los tres, cuatro días que las dos salían a comer, se comidita va, comidita viene. Ya entiendo. Que chicle, que la caricia, que la cosa. Una vez en un nómada, una cogiendo a otra los celos, que dije, ¿qué es esta vaina? Le dije, vámonos a la obra, a filmar. Aquí hay algo anómalo. Y efectivamente establecimos, mediante etapa de seguimiento y control, se lo metieron en un bar suingue. Y ahí me tocó meterme también y le cuento sinceramente, yo con los años que llevo en esto, nunca había tenido la oportunidad de estar en un bar de esos. Cuando yo llegué, pues yo llegué siguiendo la pareja. Y entonces se me vino el huachimari. Y usted que le dije, no, pues para adelante, no, no, mira. Me dijo, no, pero usted tiene que desnudarse aquí, poner su ropa en el locker. Si tiene plata, dale a guardar. Si tiene joyas, dale a guardar. Pues yo seguí a la bodega, seguí como me mandaron al mundo, desnudo. Y yo miraba para un lado, en un lado había dos hombres cachándose en allá ellos mismos, otros estaban por aquí metiendo vicio. Y resulta que la pareja que yo iba siguiendo ya estaban ambas haciendo el amor allá. Cuando yo me quedé mirándolas así como, pues, pavido, navido. Y ellas me miraron y yo dije, ¿qué hago? Yo pensaba mentalmente, ¿qué hago? No, pues si me vinieron. Entonces me tocó hacerme partícipe e hicimos una tripleta. En directo lo digo, porque no hay que omitir cosas del profesionalismo que uno tiene. A veces le toca a uno. De lo que te ha tocado hacer, pues, por... A veces le toca a uno, entonces, ¿qué pasó? Por obtener el resultado de lo que te están pidiendo. ¿Cómo hice yo para entregar las pruebas? No podía porque yo no tenía filmación. Claro. Sí. Porque yo entré desnudo. Entonces dije, yo cabejando, ¿qué hago? Le dije, no, pues aquí tengo que decir las cosas tal como son. Entonces, llamé al catedrático y le dije, mire, doctor, me habla Petrocelli. Quiero que usted me haga un favor, si te trasladara, ya sí puede, a mi oficina. Para entregarle las pruebas. Me dijo, ¿ya las tiene? Le dije, claro. Me dijo, pero cuénteme. Le dije, no, salió positivo, pero venga, y aquí se las entrego. Cuando estaba ya en mi oficina, le comenté. Dije, no pude filmar. Dije, no, pues, una embarrada. Yo lo contraté porque necesito las pruebas para poderme separar. Porque yo sé que ella tiene algo. Le dije, sí tiene algo. ¿Y sabe con quién lo tiene? Con la misma compañera de ella, que es psicóloga también. Son las dos psicólogas las que están ahí. Bueno, esa. Entonces, me tocó decirle, hagamos una cosa, veámonos el martes en el mismo sitio, o yo, o viene mi oficina y nos vamos a ambos, y tiene usted que entrar conmigo. Y se va a dar cuenta, porque ellas visitan siempre ese sitio los martes y los viernes. Y fui y le entregué el positivo en Bandeja de Plata. Yo entré primero, y él se quedó mirándome cuando me vieron a mí esa vida, se me abalanzaron. Mi amor, mi vida, que esto, que el otro. Entonces, el tipo, pues, sorprendido, ya quedó callado, ni entró siquiera, ni entró, sino llegó y se vistió y se volvió y salió. Bueno, Néstor, y de esos casos, así como ese que nos estabas relatando, tendrás muchas otras anécdotas de las que tú has hecho parte, obviamente, en estos más de 35 años de trabajo que llevas liderando también con esta organización que realiza investigaciones a las parejas. Y no solo a las parejas, sino también otro tipo de, ¿cierto? Otro tipo de trabajo, secuestro, extorsión y todo esto. Pero hoy estamos hablando del trabajo que tú vienes realizando en cuanto a la investigación con las parejas que son infieles. Tenemos llamada a esta hora. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Marisela. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos. ¿Qué quieres saber? Mira, es para darte mi opinión, básicamente quiero que sepan que no siempre la persona infiel es quien tiene la culpa, como decían sus invitados. Yo estuve casada cerca de ocho años y nunca le fui infiel a mi esposo y a cambio yo pues no recibí un buen trato, al contrario, recibí infidelidades, recibí maltrato físico, verbal. Y de pronto encontré una persona que si no, mi esposo no me veía bonita, la otra persona sí me veía bonita, recibía buenas palabras, buenos tratos. Y pues obviamente eso me llevó a hacerle infiel a mi esposo. Entonces de nada sirvieron haber tenido dos hijos y haber tratado de darle el mejor hogar a mi esposo porque él nunca valoró nada de eso. Mientras que la otra persona me veía inteligente, me veía bonita y todo eso llevó a que le fueras infiel. Entonces no me siento culpable porque pues de pronto las actitudes que mi esposo tuvo conmigo fueron las que hicieron que yo le fuera infiel. Muy bien, Marisela. Gracias por compartirnos tu experiencia. Bueno, una de las principales cosas, doctora, cuando uno es infiel es el tema de la culpa. En este caso la mujer no siente culpa porque venía siendo poquísimo, es decir, poco valorada por parte de su pareja y siente que cuando lo está haciendo, ¿verdad?, teniendo la relación con otra persona no se siente culpable. Dice, pues, mi esposo no lo hace, yo... Sí, aparece otra persona que lo está... Exacto, aparece otra persona que sí lo está haciendo y que me está tratando bien, que me está haciendo sentir bien y uno no siente culpa cuando está cometiendo la infidelidad. Lo que pasa es que la infidelidad tiene muchos matices. Realmente yo no podría decir que la infidelidad es una experiencia buena o mala, es una experiencia difícil y emocionalmente dolorosa, ¿sí? En el caso que nos cuenta ahorita Marisela, realmente ante una situación que ella está viviendo, en donde se entrega una relación, en donde obviamente se dedica, en donde ella pues tiene una expectativa muy alta sobre su pareja y la sensación es que el amor que ella recibe no es el amor recíproco que ella está esperando. Bueno, pues obviamente aparece una persona con quien puede vivir todo ese tipo de sentimientos, sentirse reconocida, sentirse valorada y de alguna u otra forma es una manera de entender que es posible para mí como mujer vivir ese tipo de amor que es el amor que yo estoy esperando. Lo que sucede aquí es que hay un tema muy importante y es el tema de las individualidades dentro de las relaciones de pareja. Y es que cuando yo estoy con una pareja yo no renuncio a ser quien soy, o sea, yo sigo siendo un ser humano, autónomo, independiente, autogobernándome, porque la decisión de estar en pareja es una decisión de autonomía y de elección. Entonces, en ese sentido, cuando se entra en una relación de pareja y yo empiezo a fusionarme con el otro, es dejar de vivir yo mismo por entregarme al otro, la sensación es que yo espero que ese amor sea recíproco y muchas veces no sucede así. Y no nos vamos a decir mentiras, estamos en un país que es machista y obviamente los hombres asumen que la entrega debe ser de las mujeres, ¿sí? Y en ese sentido, pues obviamente la mujer es la que... Entrega como mujer, como madre. Como mujer, como madre, en todos los sentidos. Y en esa medida, pues obviamente la mujer asume que tiene que renunciar a su vida y a ser quien es para entregarse al hombre, a la familia, a los hijos y demás. Entonces, en esa entrega, como mujeres, muchas veces esperamos que haya una reciprocidad, o sea, que tu entrega sea igual a la mía. Lo que pasa es que eso no sucede así. Entonces, viene la sensación de que como tú estás tan entregada a mí, es como si se asegurara el otro. O sea, tú no te vas a fijar en nadie más, no vas a estar... La tengo siempre ahí y ella siempre va a estar ahí. Y ese es un motivador fuerte de la infidelidad. Y es cuando yo siento que aseguro al otro, y en ese asegurarlo yo puedo vivir experiencias por fuera. Es como una forma de permiso, en donde el hombre siente que puede vivir ciertas cosas por fuera porque tiene una mujer asegurada a su lado. Entonces, la mujer no tiene un sentimiento de reciprocidad y de alguna otra forma, pues tiene la opción de vivirlo fuera del matrimonio. Y de buscarlo en otra parte. Muy bien, doctora Sandra. Bueno, yo sí quiero saber, tengo mucha curiosidad, cómo se está moviendo todo este tema de la infidelidad, los engañados, los motivos que llevan a una persona a ser infiel. Salman, ¿qué está diciendo la gente en Twitter, en nuestras redes sociales? Adelante. Así es, Luzalena, con las buenas tardes. Para ti, para nuestros invitados, tenemos ya las opiniones de la gente en las redes sociales. Con el hashtag en directo capital, en nuestra cuenta de Twitter, arroba canal capital, están opinando. Y la primera pregunta, la hace Antonio, va dirigida hacia el detective que tenemos invitado el día de hoy. Le pregunta, ¿cuánto cuesta el servicio de seguimiento para la pareja? ¿Y cuánto tiempo dura este proceso? Me imagino que seguro un caso variera, pero esta pregunta va dirigida para él. Andrés Casas nos dice, ¿cuánta gente de la que contrata un detective continúa en la relación con esa misma pareja por la cual estaba buscando algún tipo de prueba? Es bien interesante también, para ver qué tanto se continúan con las relaciones. Y la última pregunta que tenemos en la tarde de hoy, a través de arroba canal capital, con el hashtag en directo capital, es una más, esta ya es la que teníamos para nuestro detective, y tenía que ver con la doctora. Y dice, ¿cuánto puede durar el proceso de perdón y recuperación de confianza en la pareja cuando las dos partes quieren continuar? Esas son las dudas que en este momento las personas están enviándonos con el hashtag en directo capital. Luzalena, sigamos con nuestros invitados. Claro que sí, Salman. Gracias por la opinión, por tener en cuenta la opinión de la gente y por recopilarla allí y entregándola a nosotros aquí en directo. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa vamos a el dato. Este es el dato de hoy en nuestro programa. Ashley Madison, la página especializada en encontrar aventuras amorosas, tiene en la actualidad, oigan bien, 56 millones 795 mil usuarios en todo el mundo. Pausa y volvemos. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. El Papa Francisco nos ha invitado a una fiesta en honor de los pobres. El día señalado será el domingo 19 de noviembre, de pasado mañana en ocho días. Vamos a acoger el deseo del Papa. Yo quiero invitar en ese día, al Minuto de Dios, a muchos pobres, para que nos sintamos solidarios con ellos, con los que carecen de alimento o de vestido. Por eso, al invitar a los pobres, para que tomen el desayuno con nosotros, les brindaremos algún café bien acompañado y también algún donativo. Y por supuesto, culminaremos el encuentro con la celebración eucarística. Ese día, a las diez y media de la mañana, la Eucaristía. Los espero a todos ustedes y sintámonos solidarios con los que tienen menos que nosotros. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices? Quizás, quizás, quizás. El Partido Cambio Radical, con el apoyo de los colombianos, los va a enfrentar en democracia y los va a derrotar. Hay algo que no entiendo. ¿Cuánto dinero tiene las FARC? Las FARC no tiene dinero, pues. El Partido Cambio Radical, con el apoyo de los colombianos, los va a enfrentar en democracia y los va a derrotar. Primero no fueron pescas milagrosas porque no se hizo, sino una sola vez en los llanos orientales. El Partido Cambio Radical, con el apoyo de los colombianos, los va a enfrentar en democracia y los va a derrotar. Partido Cambio Radical, con el apoyo de los colombianos, los va a enfrentar en democracia y los va a derrotar. Anunciamos que nuestro candidato a la presidencia de la República será Rodrigo Londoño Echeverry Timochenko. El Partido Cambio Radical, con el apoyo de los colombianos, los va a enfrentar en democracia y los va a derrotar. Retornar otra vez nosotros aquí fue lo más bonito que nos hubo ocurrido, porque aquí es donde tenemos nosotros nuestra vejez. Fui cogiendo confianza con personas que escuchaba decir que en tal parte había oficinas donde, sí, había atenciones para víctimas, me agarré a decir, voy a luchar por mi tierra. Lo más bonito es que sé que es mi propiedad, o sea, que es lo mío. Mi nombre es Rosmira Rueda Solana y con orgullo, de verdad, o sea, me siento orgullosa con la recifixión de tierra, porque así como me ayudó a mí, yo sé que va a ayudar a muchas familias más. Inició el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aptosa. Juguemos limpio, vacune todos los animales de su predio. Atienda a los vacunadores en las fechas establecidas y exija el registro único de vacunación. Así, certifica que usted sí cumplió con el compromiso para restablecer el estatus sanitario del país. Él te hace feliz, haz lo mismo por él. Ven a ExpoPed y disfruta las actividades y espectáculos del 23 al 26 de noviembre en Corferias. Más información en expopedcolombia.com ¡Te esperamos! Muy bien, seguimos aquí en directo con nuestro tema de hoy, infieles y engañados. ¿Cuáles son esas razones y las motivaciones que llevan a los seres humanos a cometer la infidelidad? Bueno, pues de eso estamos hablando hoy. Sigan participando en lo que resta de nuestro programa. Y vamos, quiero responder antes de irnos con el televidente a estas preguntas que quedaron en punta de nuestros tuiteros. Rápidamente, Néstor, ¿cuánto vale hacer el seguimiento a la pareja? ¿Qué costo tiene? Esto depende, porque si es aquí dentro de Bogotá, yo tengo un costo de 1.500.000 la semana trabajando 8 horas diarias. Si es en un departamento lejano, yo cobro 4 o 5 millones, 6 millones, dependiendo del sitio, porque hay sitios que están vetados para trabajar también. Y todo lo que se requiere, digamos, tú pones todo, absolutamente todos los elementos que se requieran para... Usted no sabe si lo que yo también le digo, Luz, te cobro 6 millones, incluido todo. Yo que te voy a entregar un informe donde te sustento por escrito todos los sitios visitados como son direcciones y barrios. Paralelo a eso entrego yo video y entago retablo de fotos también. Eso es lo que yo hago. Muy bien, muy bien esto. ¿En qué porcentaje de la gente que tú sigues, Néstor, vuelve con la pareja o se separan definitivamente? ¿Qué es lo que tú has visto? No, yo diría que un 80% se separan, que vuelven. Vuelven con la pareja. Y un 20% se separan. Usted sabe que se han perdido mucho los valores, lo primero. Lo segundo, hay mucho masoquismo. Y usted contrata y contrata... quiere decir que hay parejas que con todo y que tienen la prueba igual vuelven con la pareja. Mire, yo tengo una clienta, yo inicié en esto hace 35 años y tengo una clienta potencial que yo diría que es la número uno. A mí me contrata cada 15 días, cada mes, desde hace 35 años. Dijo, ¿pero qué más buscamos? Yo ya no le puedo decir nada porque me insulta. Dice, pero, Petrocelli, yo lo estoy pagando, usted no haga su trabajo. Haga lo que tiene que hacer. Y ella sigue con su pareja. Bueno, doctora Sandra, hay un tema fundamental, hay un tema que es clave en todo esto y es, bueno, se hace la terapia, tenemos toda la intención de seguir juntos, pero ¿cómo es que uno recupera la confianza porque eso es lo más, eso es lo que se pierde cuando se traiciona a la otra persona? ¿Es un trabajo de pareja o es un trabajo de la persona que fue infiel? ¿Cómo se maneja eso? Hay dos elementos claves. Uno es el compromiso de la restauración y es decir, quien fue infiel realmente sí necesita primero estar comprometido en que quiere rescatar su relación y por el otro lado es la posibilidad y la apertura a entender qué fue lo que pasó para que esto sucediera dentro de nuestra relación. Entonces, en la restauración de lo que hablamos es de la transparencia en las acciones, en las palabras y en los sentimientos, ¿sí? Lo que haya que confrontar, confrontémoslo, lo que haya que decir, digámonoslo, pero obviamente que sea transparente y claro y que exista también la claridad de que se quiere trabajar por la relación y sostener la relación y el perdón tiene tres opciones. Yo puedo perdonar y quedarme, puedo perdonar e irme o puedo no perdonar, pero lo que yo he entendido a lo largo de mi trabajo es que cada persona define en qué momento está listo para dar el paso hacia el perdón teniendo en cuenta si lo que yo he recibido son acciones de restauración. Bueno, doctora, ¿y qué porcentaje no quiere volver con su pareja? Realmente cada pareja es un universo completamente distinto. En ese sentido la infidelidad sí es una es una vivencia muy dolorosa y cambia los sentimientos. Entonces, muchas veces dentro de los procesos de terapia lo que yo he visto es que el 20% logra continuar pero en una gran mayoría en un 80% deciden separarse. Un 80%. Porque la vivencia de la infidelidad es tan difícil y muchas veces no son separaciones definitivas sino temporales. Es decir, separémonos un tiempo hasta que estemos listos para mirar si es posible. Y hay una cosa que me parece importante y es cuando uno a veces le pregunta a un colega o a una persona ¿tú perdonarías una infidelidad, una traición? Y dicen depende y yo me pregunto ¿depende de qué? Es decir, ¿es más doloroso o menos doloroso doctora? Si uno se pilla a la pareja en flagrancia o si simplemente a mí me dijeron ¿eso sí pasa? ¿puede ser más o menos doloroso para uno poder perdonar a la pareja? ¿de qué depende eso? ¿o traición es traición independientemente de lo que sea? La infidelidad es una acción dolorosa o sea, siempre va a traer dolor o sea, eso es inevitable ¿sí? Nunca, la acción de infidelidad nunca es una acción inofensiva siempre va a traer dolor entonces el dolor ya está de entrada el tema es que también hay que mirar el contexto de la situación y es probablemente la sensación y me ha pasado en consulta que para algunas parejas las sensaciones que su relación funcionaba veníamos bien probablemente yo sentía que era el mejor momento de la relación cuando descubro la infidelidad además el contexto lo que me dice es que había otras cosas que venían pasando pero yo no las conocía entonces no solamente la confianza de que tú te involucras con otra persona sino la confianza de qué fue lo que pasó con nosotros como pareja como confidentes para que eso que venía pasando yo no lo supiera sino a través de la infidelidad Sí, doctoría, a propósito de eso que usted está diciendo es que aquí tenemos nuestra señal de Facebook en vivo dice Yadira Hernández en mi humilde opinión la infidelidad es el dolor más grande que nos puede hacer yo lo viví en carne propia y es muy duro para recuperarse a tantos años de que me sucedió y créame todavía duele sí, sí, sí realmente no hay un tiempo yo no puedo decir que una pareja se recupera a los seis meses al año realmente se vuelve un trabajo continuo y es un trabajo en donde todas las negociaciones y la configuración de la pareja necesita girar y necesita cambiar para poder restablecerse y poder continuar dentro de la relación pero eso implica una lógica de disposición hacia el compromiso en donde los dos entendemos primero que habrá no solamente la negociación de la infidelidad la negociación entendida en términos de lo que tú necesitas de cómo yo te puedo acoger de lo que en este momento requerimos para poder continuar con la relación sino de todo lo que venía en el contexto alrededor de lo que no sabíamos y de lo que estábamos viviendo y siempre se guardó en silencio muy bien vamos a esta hora tenemos un televidente vamos a la línea tenemos un televidente allí o la buenas noches hola hola Antonio ¿cómo estás? muy buenas noches hola Antonio cuéntanos a ver ¿qué sucede cuando uno como amigo sabe de amigos de uno que le son infieles? o sea es conveniente uno contarle a los amigos de uno lo que uno sabe es una pregunta porque yo conozco de mis amigos que tienen infidelidades y de amigas pero son mis amigos ¿qué tan conveniente es de meterse uno de meticha y en lo que no le importa para que de pronto llegue uno a tener un problema? segundo por una profesión que yo tengo a mí me llega mucha información de infidelidad pero es de personas que yo no conozco en una ocasión le conté a esa persona que yo no conocía lo que me estaba lo que estaba sucediendo entonces esa persona me pagó por eso ¿qué tan delicado puede llegar a ser eso? vale Antonio muchísimas gracias por tus bueno por tus preguntas y por participar con nosotros aquí en directo bueno ¿qué tan conveniente se lo pregunto a los dos ¿qué tan conveniente es uno como decía al meterse de metiche y si se trata de un amigo mío uno dice pero es mi amigo yo se lo diría ¿sí debe hacer uno eso? a veces es conveniente y a veces no a veces es contraproducente yo antes de entrar aquí al estudio yo os ponía un caso de que a mí me visitaron me visitó un militar y resulta que el militar tenía su mejor amigo del mismo contingente y el mejor amigo estaba abusando de la esposa de él y yo fui el que entregué las pruebas son tan descarados que se metieron en un motor y se pusieron a sacar fotos en diferentes posiciones y cuando nosotros las bajamos pues sorpresa ¿qué? gol bingo como le dije yo al capirulo le dije bingo mi hijo esto es lo que yo necesitaba Petrocelli entonces se las aporté en el momento que llegó a la casa pero que llegara la esposa la sentó muy tranquilamente y le dijo ahora sí tengo las pruebas que yo necesitaba usted siempre me dice lo mismo mire las pruebas mire tantemente esas son las pruebas entonces la fulana le dijo yo ya voy a venir esto entonces lo mejor que podemos hacer es separarnos deme el divorcio para yo poderme casar con el mejor amigo tuyo fíjese el tema con la amistad es complicado sí es un tema complicado porque primero ahí se guarda una lógica de lealtad ¿sí? y es una lógica en donde tú estás haciendo algo que probablemente no me afecta a mí directamente pero con lo que yo no estoy de acuerdo ¿sí? entonces realmente meterse a contarle a la pareja el amigo que el amigo está siendo infiel no me parece que sea lo más sano realmente creo que en esa lógica de lealtad yo lo que podría decirle a mi amigo es que probablemente tu acción es algo con lo que yo no estoy de acuerdo y prefiero mantenerme distante de eso ¿sí? y distanciarme de esas acciones y de eso que tenga que ver con tu infidelidad y recomendarle realmente que revises el tema de tu relación porque obviamente esto es doloroso para el otro entonces si me abstengo de participar en ciertas cosas en temas de pareja o encuentros de pareja donde tú estés con tu esposa y obviamente yo tenga que encontrarme con ella y para mí se vuelve una incomodidad pero entrar directamente no creo que es más mostrar al amigo que yo estoy en desacuerdo que es algo en lo que no quiero participar y lo que sí te puedo sugerir es que revises el tema de tu relación y realmente busquen ayuda si es necesario para que puedan solventarlo y resolverlo pero no entrar directamente como una actora y decirte mira está pasando esto o te están siendo infiel porque se vuelve es un tema se vuelve un problema de versión entonces es que tu amigo me dijo pero es que esto no es cierto entonces realmente termina siendo un tema muy complicado y se afecta a la pareja se afecta a la amistad y pues se termina siendo un ejercicio dolor doctora tenemos aquí varias preguntas una pregunta por ejemplo que también nos están haciendo acá a través de Facebook Live y tiene que ver con el tema yo no sé si es mito o qué cosa cuando cuando lo que siempre se dice que cuando el hombre es infiel el hombre es más carnal el hombre de busca es solo como la pues digamos la actividad sexual la mujer exacto sexual y la mujer involucra sentimientos en sus aventuras mientras que el hombre es más como para satisfacer como sus necesidades eso si es cierto o no porque siempre se ha dicho eso que la mujer se enamora la mujer si se entrega si es más emocional lo que pasa es que ese es un mito grande que dentro de él tiene mitos pequeños lo primero el primer mito grande es que el hombre es más carnal y busca solo sexo si la mujer es más emocional y solo busca emociones no son las dos o sea son ambas razones obviamente hay hombres que viven la infidelidad en la búsqueda de una sensación o de un tema emocional ¿sí? porque probablemente hay vivencias dentro de la relación que no estoy teniendo y que a través de otra relación si las estoy obteniendo ¿sí? y para la mujer también puede ser un tema netamente sexual en donde yo quiero vivir una experiencia sexual completamente distinta a la que he tenido dentro de una relación de pareja como también es un tema emocional en donde yo quiero sentirme reconocida valorada al igual que el hombre también quiero sentirme reconocida valorada o sea no eso no lo define el género ¿sí? eso lo define la vivencia humana en la emoción que yo estoy teniendo y lo otro es que en todas las acciones humanas las emociones están involucradas o sea no hay acción que no contenga emoción muy bien bueno doctor aquí nos pudiéramos quedar yo sé que este es un programa que va a dar para otros programas más y a Néstor lo último que le quiero preguntar es los subclientes es una curiosidad que me viene ya los clientes potenciales ¿quiénes son? así pero mejor dicho la gente de estrato 6 5 o 6 ¿pero qué profesiones por ejemplo? son abogados son capitanes coroneles mayores brigadieres muy bien bien bueno gracias por acompañarnos gracias a ustedes dos por estar aquí con nosotros feliz puente para todos nos vemos el próximo martes con otro tema de interés aquí en directo buenas noches